Número 72 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación en la vida divina en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. La pregunta puede parecer una pregunta de curiosidad, pero de ellas traemos muchas enseñanzas. Me refiero a decir, bueno, ¿cómo era la cosa antes de que Adán y Eva pecasen? Alguno puede decir, bueno, ¿qué más dará? Porque eso ya no está allá afuera. Bueno, ¿cómo era? Porque en el fondo es también aprender cómo era el plan originario de Dios. El plan original de Dios, cómo era la vida de Adán y Eva antes del pecado original. La Sagrada Escritura se nos habla de que vivían en un paraíso terrenal. En una situación, fijaros bien, en una situación en la que estaban preservados, preservados del sufrimiento y de la muerte, Dios les había de alguna manera protegido. Es como si les hubiese puesto en una campana, bajo una campana de cristal. La teología habla de los dones preternaturales que les protegían de la corrupción de la naturaleza y de otros males. Ellos, en el designio de Dios, no sufrían ni estaban llamados a la muerte. Fue el pecado original el que introdujo esa distorsión, esa distorsión, esa distorsión en ese estado, en esa situación que llamamos de paraíso terrenal. Lo más importante es subrayar el hecho de que Dios dice este punto que les había constituido en un estado de especial participación de la vida divina. Tenían un estado de santidad, en el que incluso podían ver a Dios. Según dice la Sagrada Escritura, trataban con Dios cara a cara, veían a Dios, hablaban con Dios, participaban de esa intimidad con Dios. Estaban, por lo tanto, preservados de los males propios que pueden derivarse de la naturaleza y estaban constituidos en una situación de intimidad con Dios, en una situación de justicia y santidad. Eso era lo principal de ese estado primero. A veces, cuando en algunas publicaciones que todos las hemos visto, publicaciones de sectas, etcétera, se describe el paraíso terrenal, pues se describe desde una percepción, entendedme, pues muy infantil, pues un jardín lleno de fresas, lleno de ríos, precioso, y entonces se subraya de esa situación en la que estaban Adán y Eva, pues algo accidental, porque lo principal, lo sustancial, es esa intimidad que tenían con Dios. Hablar con Dios, estar con él. Incluso dice que vivían en una perfecta armonía consigo mismos, una armonía. El tener paz con Dios, el tener paz con los demás, el poder de integración, comunión dentro del matrimonio, con el resto de la creación. El hombre vivía en una perfecta armonía, antes de que el pecado introdujese esa distorsión. Por lo tanto, fijaros, descubrir el paraíso, volver al paraíso, no tiene nada que ver con lo que en algunas ocasiones observamos en algún documental, de que algunos están buscando cuál podría ser el lugar en el que estuvo ubicado el paraíso terrenal, y algunos dicen, no, pudo ser entre el Eufa, Tegres y el Tigris. Otros dicen, no sé qué lugar de Mesopotamia. Parece que, desde una visión bastante infantil, se quiere ubicar físicamente el paraíso terrenal en un sitio. A ver, el paraíso terrenal, lo que le hacía paraíso no era el lugar, es que en ese lugar hay unos jardines maravillosos, es que en ese lugar hay unos frutales. No, la maravilla del paraíso no estaba en el sitio, sino en el estado interior de vida, en ese estado de amistad con Dios, en esa profunda armonía, armonía con él. Eso era el paraíso. No el Ubi, el lugar, no el Ubi, sino más bien la intimidad con Dios. Igual que también el cielo para nosotros, ¿no? A veces de una manera un tanto cosista, materialista, se piensa en el cielo en una categoría espaciotemporal. ¿Cómo será el cielo? ¿Qué cosas habrá? No. El don del cielo es el don de la intimidad con Dios, el don de ser una sola cosa con él, ¿no? Lo hermoso, lo hermoso es que conocer cuál fue el plan primero de Dios, nos ayuda a nosotros a entender de que el cielo, el cielo, fijaros bien, si es grande la misericordia de Dios, que no será ya únicamente recuperar aquel estado original, estado de gracia maravilloso que tenían Adán y Eva, sino más todavía. Acordaros de esa expresión que dice, feliz culpa que mereció tal Redentor. Es que el don que Dios nos da en la redención no solamente nos retrotrae al estado de Adán y Eva, sino que nos permite por la redención de Jesucristo, por la encarnación de Jesucristo, participar de la intimidad divina unidos a Cristo, configurados por él de una manera superior, superior todavía a la que Adán y Eva pudieron tener. Así pues, conocer cómo era el estado de Adán y Eva, cómo era aquel estado que perdieron por la consecuencia del pecado original, nos permite atisbar los dones celestiales que todavía en Cristo serán superiores y prepararlos y esperarlos en una vida intensa de caridad.